y hola gente del mundo, aquí el vídeo con el siguiente gameplay de Fallout 4, del cual continuamos justo en la parte, bueno no tan justo porque avanza un poquito para explorar antes de seguir avanzando a lootear los cadáveres, porque el objetivo de que llegara es hasta allá osea, quizá avanzar para poder aprovechar de lootear un poco, al menos esa parte para poder aprovechar de lootear los cadáveres, para poder aprovechar de lootear ¿serio? ¿y te acabo de ver uno caminando ahí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza cuchillo fácil, cuchillo de los discípulos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Fuelta! ¡Suscríbete! 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 Hotel está, ¡i debería verlo! ¡F Bilder? ¡Suscríbete! ¡Viva laubsünd cukierta, la cual vuelve a nuestroro! ¿Eso es inhumano? Entonces... pues si son máquinas, pero... Igual con que quíteme a un saqueador menos, mejor. Guidi. I beg to become a saint for a reason. For science. To be able to make real progress in studying the medical arts. I have had a breakthrough. Using a new strain of mute fruit, I have discovered a way to greatly improve the restorative properties of steampax. I realize this is not earth-shaking, but it means that inspiration does exist. I know it wasn't easy, but you did it. I find my head full of notions. Experiments. Many will fail, but maybe I will make more discoveries. And you have given me this capacity. And beyond that, so much more. The world is full of life possibilities. You are very dear to me. My close friend. And I hope I can return the many favors you have given me. You shouldn't be my friend just because you think you owe me. My feelings do not grow out of obligation. They come from a deeper, more profound place. Here is a sample of my new steampax. Now I must share it with the world. I have reached the maximum affinity. MEDICO DE COMBATE. A ver... MMMMMMMMMMMMM. MEDICO DE COMBATE. Gracias a tu relación con Curie, una vez al día te curas 100 puntos si la salud cae por debajo del 10%. Oof. Oof. ¡Suscríbete al canal! ¿Me equivoqué de puerta? Le fusil terrible 25% de daño a las extremidades, pero tiene más retroceso Ah... Ajá... ¿Un ex miembro de los Minions? ¡Suscríbete al canal! Pin packs are a marvellous invention, ¿no? ¿Qué piensas? ¡Gracias! Muy bien, con la bobby pin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, creo que si de pronto hay una manera de convencerlo, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Lo siento, señor, pero no lo he hecho. Si, aquí te voy a dedicar a nuestros agentes de la institución. ¡Suscríbete al topo! Gabriel... ¡Suscríbete! Recuerdo toda mi vida. ¡Explíenlo! Ajá. Eh, hice... Nah, voy a usar el código de anulación. B-5-92, initialize factory reset. Autorización Gamma 7-1-Excelon. ¿Qué? ¿Estás bien? Gabriel, ¿me escuchas? ¡Sí! ¡Los hicieron algo! ¡Los salen! Ahora aproveché de recargar las... ...las críticos. ...definitivamente cubrir con el traje de... ...como si no es de fuerza. ¡B-6! Buenas noches, señor. Yo tengo el createdino de Sint. Este es X-688. ¡B-59999, listo de reclamación de Sint. E-fighter, ¿no? No puedo romper el código. De pronto el tipo tenía un código y yo ni me entero. Tenía un código él en su inventario y no lo cogí, igual como lo voy a coger si está más que dormido. Pero bueno, yo creo que ya no hay nada más que hacer, a regresar al instituto. Creí que de pronto se podría convencer a menos que fuese con el ritmo y te muere. Espérame, deja con el código de activación y ya. ¡Ah! 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 ¿Por qué te preocupes de que te vayas? No es una peligrosa posible. Podemos disminuir ese peligro por corregir la percepción falsa de que queremos un gran maldito a la gente. Pero suficiente con eso. La tarea está terminada. Y has regresado nuestro Synth a nosotros. No podía haber esperado para un mejor resultado. Bueno, don't. En el que estés estando, tengo un par de las partes preparadas para ti. Te encontrarás todas las necesidades básicas como una gran stocka de armas y equipamiento. Vámonos y mirad. Creo que estarás muy bien, por favor. Ah, el área de alojamiento tiene que ser aquí. traje de sala blanca. Ya creo que ese sí sería el punto. Porque, que yo me acuerde, la misión que uno debe hacer con el Instituto es más Fusion. Esperate, antes puedo hablar con X6. Unit X6. y no me acuerde. Y no me acuerde. Y no me acuerde. ¿Puedo hablar y ver si las cosas pueden ser solucionados? Un objetivo adverso. Y todavía nos encontramos en una situación donde algo más significativo tiene que ser hecho. El grupo que se llama El Railroad han adquirido varios synths de la institución. Synths que han ido a la vez en los últimos meses. Y no hay duda significan que los synths en su delusión que los synths son como... sentient beings. Están en contacto con el Railroad ¿Puedo hablar de sus pensamientos? ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? Están en posesión de tecnología que no pertenece a ellos. Normalmente, son un minuto. Pero, últimamente, se han convertido más... embolden. Creo que hemos llegado el punto donde una respuesta es necesaria. Hemos aprendido la localización actual de estos synths y necesitamos reacquirelos antes de que el Railroad pueda esconderlos. Eso parece demasiado peligroso. No debería ser. Pero es importante que actuemos en esto pronto antes de que el Railroad tenga cualquier indicación que hemos detenido ellos. También no queremos el Brotherhood de Steel se acercar a la presencia de los synths. Eso solo complicaría las cosas. ¿Es solo yo o tengo backup? Claro, señor. Estarán esperando por ti fuera de Bunker Hill. Tendrás apoyo si necesitas. Pero queremos mantenerlo pequeño. Ok. Informar a Mardau y a Alfredo Carril ya que yo estoy unido con ellos. ¿Por qué? Técnicamente aquí ya yo soy como un espía. Y bueno, voy a sapear. Se va a formar un bololo. Debería acceder a la hermandad y al ferrocarril o al ferrocarril decirle a la hermandad y al ferrocarril de que va a haber algo en el que el instituto va a atacar Bunker Hill. Dios. ¿Tienes que avanzar mucho en las misiones de la hermandad? ¿Tienes que avanzar más para poder tener mi teléfono por allá? ¿En vez de solo subirme al Triwil? ¿Tienes realmente caminando la frecuencia? ¿Por ti mismo? Acabo de escuchar el rumor más fascinante. La historia dice que en realidad encontraste el Instituto. ¿Están ahí y de nuevo? Es increíble, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? No, no es una duda. Deacon tiene la prueba de que usen teleportación, de todas las cosas, para entrar al Instituto. Tienes que sentir justificadamente orgullo de lo que tus Minutemen han logrado en este corto tiempo. Eventually, los Minutemen devise su propio plan para lidar con el Instituto. Pero yo no entiendo que tus soldados van a poner cualquier prioridad en rescuación de Sintas. Estoy en cuenta de que tú, siendo tan apasionados por las personas de los que nos están. Por favor, trabajos con nosotros. ¿Tienes que los Minutemen no ayudará a los Sintas? Los Minutemen son una reflexión de la carácter de los comunes comunes comunes. Y de vez y de vez más, ese carácter ha sido provado a ser roto. Los Sintas son los receptores de sufrido de sufrido de la Instituto. Los invitamos a ayudar, y ellos mutanen. No sé. No. 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 Quiero que vayan a verlo. ¿Cuál es la historia de Randolph? Todos los que conocen la localidad de Randolph murieron durante el último corso de blitz. Así que esta dead drop es nuestra primera oportunidad de reestablish contacto. Espero que esto sea que Randolph sea seguro. Sería bien para obtener algunas buenas noticias para un cambio. Una vez que se cuidan de la dead drop, reporte a Dez. Todas las cosas que hay sin tienen. ¡Setir el performance de la humana machine de interfaz a 100%. Good day, Agent! ¡Oh! Mi data indican que Mercer safehouse está establecido. Reward dispensed. ¡Fuerha adecuada! ¡Tengo la necesidad de acceso por la granja de desкоchiales! ¡ los comienzenos! ¡Vamos! ¡Un reinstugio de unないPradismo! de cualquier hostil en su ciudad. ¿Dale sobre la misión? La cacha está escondida en la comprensión de TACCAL COUNTER SURVEILLANCE PROTOCOLS. Estas son FID. Ok, ok, ok. ¡Nice! Eso es bastante alta. Correcto. La cacha se perdió a la inteligencia de defensa. Solo tienes que asegurar la cacha. Los autos van a transportar con... Yo acabo de ver un humo raro. Hazte asegurado de que nunca te sigas aquí. Es todo nuestro... ¡Tesdemona! Por favor, trabaja con nosotros en vez de los Minutemen. Las vidas de muchos sins están en cuenta. Vamos a ver si ocurre algo si yo digo que estoy del lado de los Minion Men. O sea, no puedo. No lo sé. Take Tom. Tinker Tom está cocinando algo. Espero que se vaya bien. Lo mejor que el último. O sea, no tengo forma, no tengo forma de decirle que va a ocurrir algo. A menos que me ponga del lado de ellos. O sea, y... Y que sale más fácil... Poner a los sins... A los entrar, o sea, porque... O sea, que es más fácil decirle... Eh, los Minion Men, antes de coger el insito de todas esas vainas, vamos a rescatar a la gente, a los sins, etc. ¿Qué más? ¿Qué dirá el líder de la Hermandad de Acero sobre que estoy con los Minion Men ahora que ya entra al instituto y toda esa vaina? ¿En serio, Curia, estás fumando? Espérate, ¿por qué estás fumando? Hey. Si ni siquiera, ni siquiera tienes un cigarrillo. No, se me olvida, se me olvida que ella está buggeada. Se me olvida que ella está buggeada. Primero era que tenía los brazos cruzados. Y ahora está fumando. ¿Qué más? Ahorita me la tengo que quitar de encima porque ya yo tengo su afinidad al máximo. Al siguiente que tengo que subir es a... Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre de nuestros primeros objetivos. Así que... Estoy dispuesto a descargar vuestras en el juicio. Ya que ya hemos acelerado nuestros planos. Ahora tengo dos misios para completar. Primero y más. Quiero que traiga ese holotape a Proctor Ingram de pronto. Hay datos vitales a la sucesión de nuestra misión en ese tabe. Así que no podemos poder tomar las oportunidades. La segunda parte de tu misión requiere un poco de... ...de contexto para explicar. Hace 10 años, la Brotherhood comenzó a recrutar a los científicos civiles de la capital Wasteland para ayudar a varios proyectos. Durante este proceso, pudimos obtener los servicios de Dr. Madison Lee. Una estudiante en el campo de la ingeniería nuclear. ¿Cómo se conocía la Brotherhood, Dr. Lee? Ella fue parte de un proyecto civiles de la capital Wasteland que la Brotherhood apropió. No era difícil convencerla a que se quedara. Así que, las contribuciones de Dr. Lee a nuestra causa fueron instrumentales en mantener la orden en la capital Wasteland. Después de un tiempo, ella desarrolló diferencias con la Brotherhood y se retiró a la Comunidad. Estamos muy seguros de que su intención era hacer contacto con el Instituto. ¿Qué tipo de diferencias? Aunque ella trabajaba con la Brotherhood de Steel, ella nunca se convirtió como un scribe. Después de la capital Wasteland se retiró, ella se convirtió a la Brotherhood de la Comunidad continuada de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. ¿Qué es este proyecto que necesita su atención? Desculpe, esa información es clasificada. Estoy seguro que lo entiendes. Solo mantén tu mente en la misión. Y no dejes que lo que ellos dicen te sufrirte de tu cargo. Buena suerte, knight. Ok. Y así la conozco. La Dra. Lee estuvo en el proyecto purguesa que se puede encontrar en el Jardot 3. La Dra. Lee estuvo en el proyecto de la Comunidad 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 de la Comunidad. Exterminate el centro de la Comunidad 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 Bunker Hill y qualibado el Instituto le envíe para recolectarlos. instruiré a Kells y presentaré la užienda apropiado de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Encontralo. Creo que la ciudad se ve bien. No necesito dar ajustes. Entonces estamos preparados. Entonces estamos preparados a ellos可以 informarte... Claro, claro, claro Rekarri quiere que yo esté al lado de ellos porque no quiere estar al lado del Minium Men, y menos de la Hermandad de Acero. Pero habrá que dejar el video hasta aquí, quiero empezarlo, luego de... Luego de ir... Quiero empezarlo aquí, ir entregando el suero a Virgen. Así que nos veremos entonces en el siguiente gameplay. Hasta luego. También pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales.